El Foro Internacional Mundo ATE organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el CONACID, la OCDE y el CIDE, para analizar el impacto de las nuevas tecnologías de información y las formas emergentes de trabajo en la sociedad mexicana, inició este lunes 22 de agosto con la intervención del Secretario del Trabajo, Roberto Campas y Frián, quien dijo que la economía y el entorno laboral viven los inicios de una profunda transformación llamada por algunos Cuarta Revolución Industrial. La hiperconectividad, las grandes redes de datos, la inteligencia artificial, replantean procesos productivos, la demanda de talento, las capacidades necesarias para mantener la vida competitiva, indicó ante una audiencia de participantes nacionales e internacionales, el doctor José Ramón López Portillo, experto en impacto socioeconómico de la tecnología y autor del libro La Gran Transición, Retos y Oportunidades del Cambio Tecnológico Exponencial, indicó en la conferencia magistral que las sociedades están frente a un sendero de dispersión que podrá acelerar profundas desigualdades y poner la precariedad a millones. La inteligencia artificial, la manufactura auditiva, la robótica, la automatización de sistemas de producción potenciarán efectos negativos de la globalización, como la concentración de riqueza en una fracción de la población. Para enfrentar la situación, el país tiene que invertir en capital humano, así será posible pasar de una economía de manufactura amenazada hacia nuevos procesos productivos. Podemos identificar tecnologías y adaptarlas a México para mejorar la productividad, crear un sistema educativo y jurídico fuerte y altamente adaptativo que permita la emergencia de un nuevo sector de la economía llamado cuaternario, dedicado a procesos pre y post producción y que generará mayor valor económico. La intervención magistral de Gabriela Ramos, directora general de la OCDE, reveló que una cantidad sustancial de empleos están en peligro por el efecto de tecnologías como la inteligencia artificial. Alrededor del 40% de los realizados por personas con educación media y hasta 5% de los empleados ejercidos por personas con títulos universitarios podrán desaparecer. La organización propuso como antídoto el desarrollo incluyente que abarque a grupos marginados de la educación y las oportunidades de emprendimiento entre ellos a mujeres y a miembros de comunidades indígenas. El modelo tradicional de crear riqueza, repartirla, después ha dejado mucha gente marginada de sus beneficios. Esta situación sólo se podrá remediar creando un verdadero dinamismo empresarial que nos abarque a todos. Nuevos tipos de relaciones laborales como la del trabajo asignado vía plataformas tecnológicas y el financiamiento colaborativo, crowdsourcing, implica retos para las estructuras de seguridad social. Durante el primero de seis conversatorios de la jornada laboral del foro, Paola Falco, economista de la dirección de empleo, trabajos y asuntos sociales de la OCDE, recalcó la necesidad de un nuevo sistema de seguridad social que pueda atender a trabajadores cuyas relaciones laborales están determinadas por formas no permanentes de empleo. La vida laboral de los individuos transcurrirá en diversos patrones y bajo modalidades de diversas formas de empleo, por lo que el sistema de seguridad social debe adaptarse a flujos laborales. Para finalizar el día de actividades, un conversatorio sobre migración internacional evidenció que las naciones no están preparadas para adaptarse a flujos laborales que no conocen fronteras, como lo señaló Carlos Heredia, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Otro de los aliados de la convocatoria del foro, por décadas pedimos jóvenes que supieran hablar inglés con buenos niveles educativos y las políticas migratorias de Estados Unidos nos han estado enviando decenas y miles de chicos nacidos en México y educados en los Estados Unidos con niveles de educación superior. ¿Podremos saber qué hacer con ellos? Preguntó el académico ante el panel moderado por Glenda Arguelles, directora general de inclusión laboral del trabajo de menores en la STPS. La síntesis del primer día fue expresada con la intervención de Enrique Cabrera, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien dijo, México debe pasar de una economía basada en manufactura a una manera basada en el conocimiento.